Pipo Borosito Sábado por la tarde en el bosque y el día quedó empañado por un partido que se jugó poco y nada El fútbol, este es un reflejo de arquero, arquero, lleno de imprecisiones, mucha lucha Pero algo tenemos que rescatar Lo más lindo, claro que sí, la abuela pleno para recibir al tripero El clima de la gente espectacular, el regreso de Pipo al Lobo Pero como técnico de Colón, salud a todos los pibes Dos meses atrás, dejó el club por cuestiones económicas muy aplaudido y ovacionado Dejó todo por gimnasia y los dirigentes fueron los malos Lo amamos, lo queremos Fue lo mejor que tuvimos en gimnasia Supo también incluir a los pibes Nos traicionó un poquito, pero lo queremos igual Que le vaya bien Lo que pasa es que si no hay guita, no hay técnico que se pueda quedar ¿Dónde nos falta guita? Por plata ¿Dónde nos falta? A vos te faltás, a mí también Pipo, te extrañamos, vení de vuelta al lobo, dale Abrazo con Chirola Romero que atraviesa un momento difícil por la pérdida de su abuela Estoy acá en gran parte por ella, porque fue la que me crió junto a mi viejo Seguimos con Pipo, palmaditas en el traste para Contini Abrazo con el capitán, el Jacaré Morales Nos sacó de pelear el descenso, nos llevó a una copa internacional Pipo quería sentarse, pero no, 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 arriba para saludar a la popular Puede ser bueno o mal entrenador, lo más importante es no errarle como persona Ahora sí, momento de sentarse No, Pipo, ¿quién falta? Ya le costaba pararse al entrenador que seguía repartiendo brazos Yo le trae, me imagino que armaste el planteo para perder, ¿no? Y se reía Para destacar del encuentro los arqueros, solamente tres opciones claras de gol Todas en el primer tiempo, pecho y gran pivoteo de Pierotti Conduce el conejo Benítez que se la devuelve a Santiago, muy veloz Enfrenta a Tomás Durso y el arquero con su rodilla derecha desvía el balón Muy buena tapada y aquí otra situación También por derecha, Benítez el explatense que aprovecha Nitro que tiene en sus piernas Santiago Pierotti Pero el delantero cero, Tomás Durso 2 Nueva intervención del arquero, otra vez con su rodilla Y en el arco de enfrente, Ignacio Chico también va a ser fundamental Gran pelota del escano, oveja Domínguez Y gran tapada, el control de Domínguez es muy bueno Abre el pie y Chico con su botín izquierdo le hago el grito de gol al lobo 38 grados de térmica y Pipo con saco, por favor Vos sabés que fue la pregunta de la semana, si se irá a poner saco o no Me gustaría preguntarle a ver cómo estaba La verdad, pero viste que él, todo serio, no dice nada, inmutable Pero para mí la estaba pasando mal Y lo último lindo de la tarde, Guillermo Enrique Que jugó de volante por derecha como en inferiores Lindo túnel sobre Nardelli Después la jugada no prospera, pero por lo menos algo para disfrutar Oh, qué caño que tiraban Yo con Barraca habría tirado uno, así que me estuvo viendo después Fue lo más lindo, puede ser, ¿no? Fue lo más lindo, y la gente, la gente obviamente La gente, dijo Matías, que va a ser amonestado por esta acción Después le arruga la remera a Falcón Pérez Quien le dice, venga para acá, usted no me puede tocar Lo retó como un padre a un hijo El hincha azul reclamaba y perdía pelo de la furia Todos muy nerviosos En esta cierta el árbitro era lateral para el sabanero La señora dice que no Mucha fricción Por momentos el partido parecía titanes en el ring Ya él aplica el siga, siga Y los hinchas se vuelven completamente locos Para colmo Arrúa va a saltar y abre el brazo Morales sufre el codazo Y el azul que a esta altura río de bronca Y se tocaba la cabeza Porque evidentemente perdía más pelo Por la supuesta culpa del árbitro salta Mala Rúa Y Falcón Pérez amonesta a Chirola por protestar Y bueno, la historia de siempre Siempre nos bombean, históricamente Y ahora, ¿qué pasó? Llamó Delfino del Bar y observen lo que no hay que hacer Señor Grande, que le tira algún objeto al árbitro Decir que algunos hinchas trataban de hacer entrar en razón a los violentos Falcón Pérez observó la jugada y decidió amonestar al paraguayo a Rúa A nosotros nos vino a dar una charla que si llama el bar o es roja o no es nada Así quedó Morales con un chichón en la cabeza Al ratito ya él cobra infracción para el lobo Y ahora sí, por primera vez recibe aplausos del azul Que alto que se arrepiente Miren lo que era el partido, todo lento Discusiones hasta por dónde ejecutar un tiro libre defensivo Suspiros en la platea Basta de demorar Le exigía al árbitro que pretendía un poco de espectáculo En la azul se acasó la gorra y se iría La asistente de la semana tendrá que hacerle una visita al otorrino Porque lo dejó sordo Chirola ponía a su parte para acelerar Y Pipo también le llegaba la maltratada pelota La levanta y se pregunta ¿Qué pasa que no juegan, viejo? Había hambre de fútbol y el pibe se comía el alambrado Mucho presión, apresurados Y observen a Guanchope que ya estaba en cancha No podía creer lo que veía El fastidio del ex Boca Y al ratito otra imprecisión Y Ramón le reclama a sus compañeros para emprolijar la salida Pero lo cierto es que sucedía esto Puntazo de Nardelli al hombre invisible Decepcionar, un gimnasico loco Leí en una entrevista que vos sos de llegar a tu casa Y poner el partido, ¿es verdad? Trato de ver el partido nuevamente Analizar qué es lo que hice bien, qué hice mal ¿Y a este lo pones o es un bodrio? Partió aburridísimo Lo mejor estuvo en las tribunas Mirada al piso para Guanchope Lo mismo para Delgado Un dolor de ojos Sí, Colón aún no pudo ganar Segundo empate desde que asumió Pipo Podés jugar bien, mal o regular A un equipo sin alma no me gusta a mí Sin embargo, no podemos terminar así Aranzosa, 19 años Y una promesa del obre El tiempo que estuvo en cancha Metió un hermoso caño Aunque jugar en el fútbol argentino es muy difícil Aquí le va a meter un pase bárbaro a Melluso Y así va a terminar el partido con una polémica Todo gimnasia pide penal de Nardelli Melluso se levanta, sigue la jugada No hay mano Y luego, nada de Garcés Que ni lo toca Saque de arco, cobra el árbitro El primero, si vos ves la mano de él con el codo Me empuja Yo, obviamente, que me pongo un poco débil Para que él me tire Para nosotros fue penal Nosotros lo vemos de este ángulo Y le apoya el codo Pero no parece penal Así lo entendió Falcón Pérez Que después podría haberle mostrado La segunda amarilla Porque Melluso Sabe que se va al verano Y buscó aprovechar la temporada de Pile Te perdonó la vida igual, ¿no? Porque, digo, si él interpretó Que no fue penal Digamos ¿Dónde te puede...? Sí, yo cuando me tiré La verdad que lo pensé La pensé Pero bueno Me hubiera cobrado en la anterior Que fue penal Tranquilamente Siendo local A veces espera ese poquito más No pasó mucho en el campo de juego Ustedes lo pudieron ver Pero el informe es espectacular Como siempre De Fabio Togman Y duras declaraciones de Gorocito Recién llega Y fueron duras las declaraciones De hablar un equipo sin alma